¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a andar ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted es vecina de acá del condominio? Sí, el condominio de Santa Sofía 2 y la avenida Tomás. Todos los años tenemos el mismo problema de los cabos, las bombis que están estacionados frente a nuestros tarajes, frente a nuestra casa, contaminando con el smoke de los carros. Ya se ha hecho varias peticiones a la municipalidad para que no les dé el permiso y simplemente no les dé la gana de estar en los carros. Exacto, es lo mismo. Por último les dijimos que se estaciona en el frente, donde no están intercambiando contra nuestra libertad de acceso a nuestras vidas. Todo esto, amigos. Y es más, hay delincuencia también. Ahorita mismo ha habido un accidente, hay un choque, no sé, y nadie dice nada. La policía, acabamos de llamar a la policía, tampoco contestan, no vienen. Te agradecemos. Muchas gracias. Acá podemos ver como uno de los buses que está estacionado, donde esta vía interrumpe el paso al flujo normal de los vehículos, con el fin de que uno de los dueños de este condominio pueda sacar su vehículo, porque no hay otra forma de hacerlo. La única forma que se tiene es avanzar un poco para que el vehículo pueda salir y otra vez va a volver a su sitio, volver a interrumpir la entrada y salida de los vehículos, ¿no? Este problema se va a suscitar durante los siguientes tres días, por lo menos, ¿no? Pedimos a las autoridades hacer algo para que no pase estos percances de la población, ¿no? Derecho. ¡Chantará! Gracias por ver el video.